Hola chicas, el día de hoy quiero hacer un versus con esta máscara de Arabella que es una, una de las mejores de Arabella, si no es que la mejor y les digo que una de las mejores chicas porque Arabella en su mayoría de las máscaras que saca la verdad es que salen bien buenas para nada te bajan el rizo, te pueden dar muchísimo volumen en tus pestañas, te las levantan aparte de que son económicas y cuentan con una gran variedad de cepillitos o cerdas para tu mayor comodidad o que se adapten a tu ojo y bueno este versus lo quiero hacer con este, con este rimel que es muy popular que es un producto viral tanto en TikTok y en este, aquí en Youtube es de la marca Prosa, he de confesarles que yo no conozco, o sea si conozco la marca, la he visto la he visto pero no la he usado, esta es una máscara a prueba de agua tiene igual cerdas de silicón como esta Megalash como les iba diciendo chicas, la verdad es que es la primera vez que yo voy a utilizar este producto pero la verdad es que veo que lo recomiendan mucho, lo usan mucho de hecho lo he visto en chicas de TikTok que sigo y digo bueno pues entonces si ha de ser muy buena la verdad es que para mi las de Arabella están compitiendo con pues las mejores que no te bajen el rizo sobre todo porque sabemos que hay muchas marcas que te bajan el rizo y con las de Arabella no pasa eso, obviamente cada quien se adapta a los productos a la forma de ojo puede ser, hay quien no le gusta que les deje sus pestañas pesadas infinidad de cosas y miren chicas esto viene así yo la verdad es que la estoy conociendo porque como les repito pues yo siempre uso las de Arabella pero bueno viene separado, voy a abrir, esto es una simple tapa nada más lo que entiendo es que evidentemente esto va aquí entonces ya lo estoy introduciendo y pues ya se convierte en una máscara creo que la más popular, la más popular es una con tapa rosa yo quise elegir esta para que, porque la mayoría de Arabella son de silicón entonces no sé si eso tenga una ventaja o desventaja que hubiera elegido la más tradicional o la más popular de esta marca entonces preferí elegir una de silicón igual que la de Arabella cabe mencionar que en este video solamente voy a ver el desempeño de la máscara en el momento la verdad es que no voy a hacer pues una extensión de video en donde les hago una actualización a ver cuánto me duró, solamente quiero ver el efecto en el momento de ambas quiero ver cuál es la que pues te deja mejor la pestaña porque pues bueno la mayoría de las chicas que me sigue pues están por la marca de Arabella antes de continuar chicas también quiero decirles que esta máscara sigue muy vigente en los catálogos llegó para quedarse por eso es que la elegí el cepillo de la Megalash de Arabella como ustedes ven chicas es ligeramente curvo es cilíndrico y ligeramente curvo y sus cerdas pues son como les repito de silicón el de la marca Prosa chicas es también cilíndrico y ligeramente, es largo y cilíndrico y ligeramente menos ancho de la punta voy a comenzar a rizar chicas mis pestañas y chicas ahora sí a ver y de este lado voy a comenzar a aplicar este de la marca Prosa a ver vamos a ver voy a poner vamos a ver wow las está separando perfecto, las está levantando, las está haciendo más gruesas, se empiezan a ver con más volumen este cepillito es muy cómodo porque es muy delgadito, es ideal para ojos pequeños y también si tienes poquita pestaña wow digamos chicas que para mí esta es una pasada porque me serví una vez si volvemos a tomar producto del envasito quedan decir que son dos pasadas para mí, no sé ustedes como lo aplica miren con esta pasada la verdad es que se siente bien ligera tu pestaña, se ve bonita, se ve definida, se ve separada pero ahí yo le voy a poner otra pasada porque a mí sí me gusta que se vean algo cargadonas, es dependiendo tu gusto miren entonces aquí son dos pasaditas chicas pues ahí está, dos pasadas con el de la marca Prosa, creo que quedó demasiado, demasiado bonito creo que por algo es un producto que es viral, que lo piden mucho, que lo consumen mucho y ahora vamos con esta Megalash de Arabella y esperemos que no se quede atrás aquí estoy con una pasada como les digo apenas me serví una vez y vamos a aplicar todo ese producto que está en el cepillito vamos a servirnos una nueva cantidad y ustedes lo están viendo no se queda atrás la verdad es que lo que les digo que las de Arabella son muy buenas máscaras como ustedes pueden ver no baja el rizo tampoco al igual que la de prosa no lo baja chicas pues hasta ahí a ver la verdad es que quedaron casi casi exactamente iguales podría decirles la diferencia entre una y una puede que la de Arabella esté ligeramente más grumosita no sé si también tenga que ser por el tiempo porque esta ya tiene como un mes que la adquirí siempre que se me termina la adquiero esta de prosa tal vez no la sentí tan grumosa pero pero como que siento que me manchó la de prosa si me manchó y la de Arabella nunca me mancha la de Arabella no me manchó nada o casi nada la de Arabella siento que te las te las deja más gruesas ligeramente más gruesas no tanto y la de prosa siento que te las deja más finitas podría ser que sea por el cepillo podría ser pero no creo porque las cerdas de ambos están están del mismo grosor al menos las cerdas están del mismo grosor pero pues la verdad es que la verdad aquí en este sentido la verdad yo siento que ni a cual irle la verdad es que las dos me dejan totalmente satisfecha excepto porque la de prosa mancha un poquito creo que no es nada grave le limpias y ya quedó igual este puede ser un maquillaje para andar de diario en nada más tu base tus cejas tus pestañas y ya si no quieres verte tan saturada y te ves bien chicas no pues la verdad ni a cual irle la verdad es que las dos me dejan unas pestañas muy bonitas y como les repito quise hacer esto porque pues Arabella también es una marca económica como esta de prosa y he visto otros videos que lo hacen con Bisú pero pues la verdad yo quiero hacerlo con Arabella porque pues Arabella también tiene unas máscaras muy buenas no y tiene infinidad pero la verdad es que creo que no hay ni a cual irle chicas yo para mí que las dos están de 10 y bueno chicas pues eso es todo espero que les haya gustado yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video nos vemos nos vemos